En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, bienvenidos, gracias por estar desde este momento con nosotros y acompañarnos a recorrer pues el espacio informativo del día de hoy. Hoy estamos y comenzaremos a trabajar en breve sobre la agenda del martes 12 de marzo. Interesante siempre con un buen cúmulo de informaciones que ofrecerles a todos ustedes en lo nacional y lo internacional. Desde luego también tenemos el segmento deportivo, si hacemos una síntesis que luego en el desarrollo de la primera emisión pues ofrecemos los detalles. Ha abierto el contacto desde este momento a través de la red social X, antes conocida como Twitter, para que se incorporen de una vez, participen. Y nosotros hacemos al final una breve reseña porque saben ustedes que el tiempo siempre pues nos coloca en situación embarazosa de algunas notas que ustedes envían. Sobre todo las denuncias sobre servicios públicos y algunas notas también, como siempre decimos, pintorescas y algunos mensajes de carácter, digamos, de actividad social en hasta cumpleaños. Y todo ello reseñamos aquí y felicitamos a nuestros televidentes por estar a diario y compartir con todos nosotros. Bueno, vamos a comenzar a ofrecerles detalles de las historias más importantes que tenemos. Posteriormente iremos incorporando otras en el desarrollo mismo de esta primera emisión. Vamos a tener de apertura nuevamente el tema electoral. Bueno, ¿qué elementos surgen y qué elementos tenemos a mano en este desarrollo de lo que todavía no es formalmente una campaña, pero que tiene elementos, ¿verdad?, que le acercan y le ponen muy cerca de lo que es la promoción electoral de candidatos con un nivel de expectativa y también un nivel de debate y polémica. Por ejemplo, ayer el comando de campaña de la candidata presidencial María Corina Machado rechazó de forma contundente el que el Consejo Nacional Electoral haya actualizado, pues, detalles sobre lo que significa su intención de participar, estableciendo clara y definidamente que tiene prohibido ejercer cargos públicos por la sanción que pesa de la Contraloría General de la República y además, pues, ratificado esto por la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Este comando de campaña de María Corina Machado ayer mismo rechazaba, lo hacía, por ejemplo, el abogado Perkins Rocha, que no hay ningún elemento, no hay condena penal que prohíba que ella pueda participar en el proceso. Ellos consideran que está habilitada, pero está la decisión de la Contraloría reiterada o ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia a través de su sala político-administrativa. Se hicieron, además, una serie de observaciones críticas sobre la necesidad de apegarse a lo que es el Acuerdo de Barbados y los lineamientos generales sobre la organización de un proceso electoral presidencial establecido, que ya bien conocemos, se realizará el domingo 28 de julio de este año 2024. Plantea el comando de María Corina Machado una serie de dudas sobre la realización del proceso mismo. Pero allí no queda todo, porque van surgiendo nuevos elementos. Por ejemplo, ayer también se conoció que Enrique Capriles Radonsky lo actualizó la página del Consejo Nacional Electoral. tampoco puede aspirar a cargos públicos por la inhabilitación establecida, a su vez, por la Contraloría General de la República y ratificada por la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, frente a esta realidad y de cara a lo que es la intención y el propósito de querer participar en el proceso, me refiero en este caso a María Corina Machado, Capriles señalaba que respetando su intención y su propósito debería entrarse en un proceso de reflexión y los factores de la unidad, los factores de la plataforma unitaria, escoger, decía Capriles, una opción. Él no habló de sustituto o sustituta a la candidatura de María Corina Machado, sino una opción, porque evidentemente el tiempo corre y quedan 10 días aproximadamente para definir las cosas, para la postulación entre el 21 y el 25 de marzo, recordaba Capriles. Y en este caso, pues él decía que hay que despojarse de particulares posiciones y que en este caso debe tomarse una decisión, ¿qué va a ocurrir? ¿Surgirá un candidato unitario en los pocos días que quedan ante la inscripción del postulado o se inscribirán varios candidatos? Y luego se escogerá uno finalmente que pueda representar los intereses de los grupos de la plataforma unitaria, pero además de los grupos políticos, digo. Pero además, decía Capriles, María Corina Machado tiene que jugar un papel fundamental en la escogencia de lo que ratificaba, considera es una opción y no sustituto o sustituta. A ver qué respuesta surgiera en el día de hoy. Sin embargo, ayer mismo otros factores que se involucran alrededor de la candidatura de María Corina Machado, antes de conocerse la declaración de Capriles, señalaban que no es posible realizar sustitución, porque además hay una escogencia que se hizo a través del voto y la participación de un colectivo en la consulta primaria del 22 de octubre del año pasado. Pero allí no quedan las cosas. El partido Nuevo Tiempo, que este fin de semana, como ayer reseñábamos, había sido señalado de estar promoviendo una supuesta o presunta fractura, renovó criterios a favor de la unidad. El vicepresidente de esta organización política, Luis Emilio Rondón, señalaba que hay intención de tratar de crear una imagen, que no es la palabra textual la que utilizó, pero sí crear una imagen contraria a lo que es el espíritu de unidad. Y dijo que se ratificaba el apoyo a la propuesta o candidatura de María Corina Machado, al margen de que pesa sobre ella una inhabilitación. Pero esto puede ser una declaración en la formalidad, porque como decía Capriles, quedan muy pocos días antes de comenzar el proceso de postulación y los que se agrupan alrededor de la plataforma tendrán que tomar decisiones. Pero también, entonces, por ello decía UNT se deslinda de cualquier postura de que se le acuse de ser un factor de perturbación de la unidad, sino todo lo contrario. Pero también ayer, por ejemplo, Maduro anunciaba que responderá a lo que fue la decisión de las bases del partido del gobierno en la consulta del jueves al sábado de la semana pasada, el día viernes, cuando se realiza el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Según Diosdado Cabello, el primer vicepresidente del PSV, Maduro habría obtenido 4 millones de votos a su favor en esa consulta donde hubo 300 mil asambleas para que la gente postulara a su candidato. Es de suponer que el viernes Maduro es demasiado obvio aceptar a la postulación y será el candidato del partido del gobierno en la búsqueda de la reelección en las elecciones del 28 de julio. Pero allí no quedan los temas porque siguen sumándose elementos o variables sobre lo que es el proceso electoral. Ayer estuve en Maracaibo, Eduardo Fernández, legendario líder político venezolano, fue a hablar con Nicolás Maduro, dio declaraciones y dijo que había ido a Maracaibo a reunirse con Rosales para que trabaje a favor de la unidad y evite fracturas en el seno opositor. Bueno, es parte del compendio que tenemos en cuanto al tema electoral. Pero hay otras informaciones que también trascienden en la agenda. Por ejemplo, ayer bien anchan dio a conocer cifras de lo que fue el intercambio comercial entre los Estados Unidos y Venezuela en el año 2023. Casi que superó, digamos, casi más allá de duplicarse. Aproximadamente fueron 6.092 millones de dólares que se intercambiaron básicamente, bueno, por este periodo de flexibilización sobre las sanciones, ¿verdad? Con la actividad petrolera fundamentalmente. Entonces, bueno, se está al nivel de espera y de expectativas sobre lo que pudiera pasar el 18 de abril cuando vence ese periodo de flexibilización de 6 meses. Pero en todo caso, fue beneficioso el intercambio comercial. Se duplicó incluso por encima de lo que había sido en el año 2022 y eso lo pondera debidamente la Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria. Ven anchan. Seguimos. Bueno, viene desde los Estados Unidos, desde Miami concretamente, la información de la reducción de la pena de 15 a 12 años de prisión para la que fuera tesorera Claudia Díaz Guillén, tesorera de la República y su pareja. Adrián José Velázquez, un oficial en situación de retiro de la Fuerza Armada. A ellos se les acusó de lavado de dinero, de blanqueo de capitales, fueron extraditados de España a Estados Unidos, se les condenó, pero esta reducción de la pena probablemente sea aún mayor. De 15 a 12 pudiera, repito, ser aún mayor. Si colaboran con la justicia, pudiera aún reducirse de manera más apreciable, como ocurrió en el caso del teniente Alejandro Andrade. Lo recuerdan, hace algún tiempo atrás, que de una condena de casi 10 años, al final a los dos años y medio, pues estaba en libertad, lo dado se redujo a cuatro y finalmente a los dos años y medio, creo, si mal no recuerdo, salió en libertad. Bueno, esa noticia llegó y tuvo repercusión en el horizonte informativo venezolano. Bueno, nos vamos al caso del teniente Román Alojeda, secuestrado y asesinado en Chile, ayer el presidente Gabriel Boric de Chile, de ese país, pues se pronunció nuevamente en una entrevista radial señalando que perseguirán de forma implacable a los responsables del secuestro y del asesinato del teniente Román Alojeda. Hablo de la crudeza, de la miseria humana, con lo que le pasó y lo que le hicieron al teniente Román Alojeda, que estaba bajo asilo político en Chile. Por aire, mar y tierra, decía Gabriel Boric, se les está persiguiendo y se dará con ellos para que respondan por el crimen cometido. Bueno, otra noticia importante también. Resulta, no está oficialmente establecida, pero se conoció a través de la publicación del diario Clarín de Buenos Aires que el gobierno venezolano habría suspendido la utilización de su espacio aéreo para que aviones de aerolíneas argentinas los pudieran cruzar en ruta hacia Punta Cana o hacia Miami o hacia la ciudad de Nueva York. Eso es lo que maneja la autoridad, fuentes de la Autoridad Aeronáutica de la Argentina, de la Autoridad Aeronáutica Venezolana y del gobierno venezolano no se conoce nada, pero esto lo publicó el diario Clarín señalando que Venezuela prohibió el tránsito por su espacio aéreo a aviones de aerolíneas argentinas. Esto, supuesto o presuntamente, en réplica a lo que fue el embargo, luego el traslado a los Estados Unidos y la destrucción del avión de Entrasur Cargo. Otra noticia, pero ya en lo nacional nuevamente, es un nuevo reporte del Comando Estratégico Operacional del general Hernández Lares, dando cuenta que ya han sido desalojadas 3.500 personas de la minería ilegal, incluso 13 minas ilegales cercanas al Guri, imagínense, fueron sencillamente clausuradas. Temas internacionales. Bueno, de Ucrania, Zelensky dice que fue detenida la ofensiva rusa en el este, rechaza de manera muy vigorosa en declaraciones a una televisión francesa las apreciaciones que hizo el Papa Francisco sobre que levantara la bandera blanca y procediera a negociar con Rusia. Lo niega y lo descarta Zelensky. Por otra parte, hay otras informaciones internacionales. Por ejemplo, hay una que tiene que ver con Haití. La República Dominicana ha dispuesto el cierre del espacio aéreo. Eso ya se conoce, pero la posibilidad de traer personal de su embajada por vía aérea. Es decir, ir a Haití y rescatar a estas personas. La situación de violencia es terrible. La capital, Puerto Príncipe, al parecer, estaría en manos, cada día mayor su porcentaje en manos de las bandas criminales. Es una situación realmente delicada. También informaciones sobre, bueno, la situación en la franja de Gaza. El gobierno israelí señala que dio de baja al segundo de una de las brigadas más fuertes y que habrían participado en la incursión del 7 de octubre del año pasado. Uno del jefe, del segundo jefe de esta brigada, del grupo fundamentalista Hamas. Esa fue la información que ofrecía ayer el gobierno israelí. Habría que tener otros detalles y habría que ver si hay la confirmación de este hecho. Bueno, hay otras notas internacionales también que estaremos desarrollando, como siempre decimos, en el respectivo segmento. Vamos entonces ahora con notas deportivas a resumir actividad que se va a realizar en el día de hoy. Partidos de vuelta, hoy martes 12 de marzo, de UEFA Champions League. Se disputan su pase a los cuartos de final. El Barcelona, España, y el Napoli de Italia. Partido bien intenso. Habrá de, seguramente, desarrollarse. El partido va a ser en el estadio olímpico de Montjuic en Cataluña, en Barcelona. Y también otro partido importante que se desarrollará, será el del Arsenal inglés contra el Porto de Portugal. Por lo demás, también hay otras informaciones que tienen que ver con la actuación de los venezolanos en los entrenamientos de Primavera de Grandes Ligas. Siguen haciendo de las suyas Gleyber Torres y otros peloteros que destacan. Recuerden que el béisbol será transmitido de Grandes Ligas por Televen y se inaugura el 28 de marzo. Bueno, y hay mucho más. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través de X usando la etiqueta numeral primera emisión. De inmediato, los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, de la prensa internacional, siempre dispuestos como la información del tiempo y al cerrar en el epílogo, bueno, tenemos la información que ustedes envían, lo que resumimos de las notas que ustedes canalizan a través precisamente de redes sociales. Así que, Gaudi y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este martes 12 de marzo de 2024. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias. Como saben, estamos completamente en vivo directo en el noticiero primera emisión. Es un gusto informarles. Salmerón, ¿qué tal? ¿Cómo amanece este martes? Muy bien, señora Peroso. Saludos a todos en casa ya listos para comenzar la jornada informativa y lo vamos a hacer con los titulares de la prensa nacional. De inmediato. Bueno, iniciamos este recorrido con la portada digital del diario Últimas Noticias. Ellos abren edición con el tema electoral. Declaraciones del presidente Nicolás Maduro, abro comillas, que vengan los veedores que quieran. Cierro comillas. Esto dijo el presidente Maduro. Destacó que más de 4 millones 200 mil chavistas lo postularon como candidato del PSUV. También hay una fotografía de esta visita que hizo el presidente de la república al estado Monagas. Dice Maduro más en Maturín. Esto en referencia al programa que saben ustedes hace los lunes pues fue desde el estado Monagas y dice parte de la nota que el presidente de la república realizó su programa con Maduro más en el auditorio Juana Ramírez la avanzadora de PDVSA Monagas. En otro tema tenemos este que nos mantiene muy atentos. Ola de calor azotará a buena parte del país hasta inicios de mayo. Dice el sumario que el INAME prevé que las temperaturas se incrementen a partir del próximo 21 de marzo debido al inicio del equinoccio de primavera. Más abajo dice piden crear nueva arquitectura financiera para la región. El antetítulo Delsi Rodríguez. También tenemos en otra nota que reseña últimas noticias incautan cuatro aeronaves en zona minera de la paraguas. El antetítulo Fuerza Armada. También se hace reseña de la situación en Haití. Tienen allí la fotografía esto en el tema internacional caos en Haití y también en el tema internacional Javier Milei votó a su secretario del trabajo. Vamos a revisar amigos ahora la portada del diario El Nacional. Titular principal CNE Consejo Nacional Electoral valida prohibición a María Corina Machado para ejercer cargos públicos. El sumario dice este elector presenta una prohibición para ejercer cargos o funciones públicas de acuerdo con lo establecido en la normativa constitucional y legal vigente. La inhabilitación política llegó al registro electoral. También se informa liberaron al sindicalista Víctor Venegas dirigente de Vente Venezuela en Barinas. El presidente de la Federación Nacional de Sindicatos y Colegios de los Trabajadores de la Educación y secretario político del partido de María Corina Machado en la entidad llanera estaba detenido desde el 17 de enero pasado acusado por un presunto vínculo con actividades que atentaban contra la paz de la república y por supuestamente pretender convertir a Barinas en epicentro de acciones violentas. La liberación ocurrió solo horas después de que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional detuvo al coordinador de Vente Venezuela en ese mismo estado Emil Brand Ulloa. También en esta portada leemos piden a España acompañamiento para lograr la libertad de Rocío San Miguel cerrado durante seis semanas. Están hablando del teleférico Guaraira Repano que no va a prestar servicio comercial por labores de mantenimiento. Esto lo informó la compañía en sus redes sociales desde el primero de abril al quince de mayo. Y caos se apoderó de Haití. La violencia en la capital a Puerto Príncipe ha aumentado significativamente desde que el veintiocho de febrero se conociera que el primer ministro Ariel Henry se había comprometido a celebrar elecciones en agosto del dos mil veinticinco. Bueno, ahora compartimos con ustedes portada digital del Universal. Ellos destacan en este día también el tema electoral. Presidente Maduro dos puntos veedores internacionales serán bienvenidos. También se reseña en esta nota que celebró la postulación para las elecciones presidenciales con el apoyo de más de cuatro millones doscientos mil personas. También tenemos el CNE hace oficial la inhabilitación política de María Corina Machado. Reseña el sumario de esta nota que el ente electoral ratifica la decisión del TSJ sobre la inhabilitación de la dirigente. En otros temas declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República del C. Rodríguez dice medidas coercitivas contra Venezuela afectan a toda la región. Reseña la nota que aseguró que las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos y países aliados sobre Venezuela han afectado de manera directa a esta nación así como a todos o a toda la región. En temas internacionales Texas avanza en la construcción del muro fronterizo con México. La nota en detalle señala que el estado de Texas en Estados Unidos sigue levantando una valla en la frontera con México para frenar la inmigración ilegal informó el gobernador estatal Greg Abbott a través de X. También tenemos en el tema internacional una gran fotografía la acompañan de este titular OTAN formaliza adhesión de Suecia dice que en una ceremonia marcada por una persistente Llobisna el secretario general de la OTAN Jan Stolberg hizo la bandera de Suecia junto al primer ministro Ulf Christon quien dijo que la adhesión de Suecia a la OTAN hace que la alianza militar trasatlántica se torne mayor y más fuerte vamos con la portada del diario 2001 titular principal para la mañana de hoy el gobierno alista bono de guerra el sumario dice que los empleados públicos estiman recibir el beneficio el próximo 15 de marzo el depósito del estipendio se realiza a través del sistema patria el PSUV confirma que Maduro será su gallo para el 28 el vicepresidente del partido aseguró que más de 4 millones de simpatizantes respaldaron la postulación del jefe de estado para las próximas elecciones el servicio malazo de internet debe reportarse en las oficinas de la Zunde y también tienen una información ligada a la realeza porque acá señalan que Kate Middleton pide perdón por la foto chimba bueno todo un escándalo con esta foto retocada yo creo que un poco exagerado el escándalo porque bueno utilizó un filtro imagínate a todas las personas también la figura que representa a ella pero utilizó un filtro y bueno después lo asumió que utilizó un filtro pero hay todo un escándalo por ahí hay todo hay una mezcla de teorías porque ella estaba muy enferma se hizo una operación no sé qué y ahora apareció con esta foto así pero imagínate si empiezan a revisar todos los filtros de todas las fotos ay Dios mío usted usa filtro en su red social a veces uno pone una cosita una cosita vamos ahora a compartir con la audiencia la portada digital del diario La Voz ellos destaca detienen al director del INTT en Aragua por manejo irregular de distribución de combustible dice que este lunes funcionarios de seguridad detuvieron al director del INTT en la entidad por estar involucrado en el manejo irregular de distribución de combustible y corrupción según el reporte emitido por fuentes policiales el sujeto fungía como administrador de varias estaciones de gasolina en la entidad y exigía cierta cantidad de dinero para priorizar la entrega de combustible será imputado por apropiación o distracción del patrimonio público y contrabando agravado de combustible al mismo tiempo fue puesto a la orden del ministerio público en el estado de Aragua por su parte el INTT emitió un comunicado aclarando que su personal no tiene competencia en la distribución administración y comercialización de este rubro otro tema que toca este portal web del diario La Bosca en 11 microtraficantes venezolanos en operación policial dice que 11 microtraficantes dice la nota quedaron detenidos en una gran operación policial contra las drogas el procedimiento se ejecutó conjuntamente con la fiscalía en una zona rural y además de los detenidos las autoridades también incautaron cinco fusiles un lanzagranadas varias granadas munición una camioneta blindada otros materiales y varias libras de marihuana estas personas según información de fuentes humanas estarían vinculadas con actividades de microtráfico en el distrito de Río Hacha estableciendo centros de acopio de estupefacientes para su posterior distribución hacia países de Centroamérica apuntó la policía en un comunicado imaginamos la policía pues local de esta zona colombiana entre los detenidos estaría alias Pilo quien según la policía colombiana es señalado de ser el presunto responsable de actividades criminales como homicidio secuestro extorsión y desaparición forzada en el país vecino vamos a revisar información deportiva lo hacemos con la portada del diario líder titular principal Altuve abrió la regadera cuál es el sumario de esta nota pasamos a revisarlo de inmediato Astro Boy inició el mes de marzo a toda máquina en los juegos de pretemporada tiene averaje de punto 357 1415 con 14 145 perdón con 4 empujadas doble y honrón también se señala acá Jesús Cova llevará sus puños a París y es que es el venezolano número 13 con boleto a los Juegos Olímpicos luego de ganar su pase en el clasificatorio disputado en Italia diplomacia honró a la reina Yulimar Ministerio del Deporte Comité Olímpico Venezolano y la Embajada de Francia develaron una placa en Caracas para reconocer la trayectoria de Yulimar Rojas bueno y con esta información hacemos nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero que vamos a tener a la vuelta en la próxima parte venimos para revisar los titulares de la prensa regional las madres vacunadas contra el COVID-19 podrían transmitir anticuerpos a sus hijos a través de la lactancia esto según una investigación realizada por la Universidad de Florida en Estados Unidos el estudio arrojó que las mujeres transmiten la proteína mediante la leche materna lo que reduce el riesgo de que los bebés sean afectados por el virus los especialistas aseguraron que esta podría ser una técnica para proteger a los infantes del coronavirus durante los primeros seis meses debido a que son considerados demasiado jóvenes para recibir una vacuna contra esta enfermedad Génesis de Rivas Televen Amigos vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan en el interior del país en el estado Lara tenemos la portada del diario El Informador que está dedicado al tema electoral en su totalidad o prácticamente en la totalidad del mismo larense acuden al CNE para inscribirse o actualizar datos esto lo acompañan con una gráfica aunque el Consejo Nacional Electoral próximamente iniciará un registro especial para nuevos votantes larense han acudido a la oficina principal del estado Lara para adelantar estos trámites esto de cara a la elección presidencial del 28 de julio también reseñan declaraciones de Andrés Caleca ex candidato presidencial él hace un llamado a la participación en el proceso del 28 de julio pues señala que el gobierno nacional solo se salva si la gente se abstiene de votar el periódico El Informador también informa que Nicolás Maduro será el candidato del PSUV en las elecciones presidenciales y más abajo hay información internacional una de ellas señala Nayib Bukele propone aniquilar pandillas en Haití como en El Salvador Diario La Calle circula en Carabobo que trae en su portada digital se lo vamos a contar de inmediato a propósito de esta ola de calor que azota gran parte del país ellos titulan temperaturas van para arriba y recomiendan cuidarse meteorólogos advierten que en las próximas semanas el calor podría llegar a los 40 grados recomiendan usar ropa ligera evitar colores oscuros usar sombrillas llevar hidratación y no exponerse directamente al sol Inamea alertó que recientemente se ha roto nueve veces el récord de calor en el país en otros temas este es más local tenemos Fuenmayor se refieren al alcalde y se desplegó plan social y dotó a la milicia bolivariana en Miguel Peña además tenemos jóvenes piden más puntos de registro electoral bueno justamente ese es el titular de el diario Yaracuy al día insisten en denunciar que un solo punto de registro electoral es insuficiente la plataforma unitaria juvenil moviliza a jóvenes a la sede regional del CNE único sitio para inscribirse también se señala que el PSUV ratifica candidatura de Maduro Capriles apoyaría a quien María Corina Machado designe en materia de comunidades crítica la situación con la falta de agua se torna crítica la situación en el área metropolitana con la falta de agua en Higuerón Cantarrana Las Tapias La Ascensión Caja de Agua Fundación Mendoza La Acequia El Paraíso entre otros sectores denuncian que el agua no llega por tuberías y los cisternas no cubren la demanda bueno un momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero si tiene la hora y la comparte sería genial son las 6.38 minutos de la mañana en la próxima parte venimos para revisar la prensa internacional el reporte del tiempo y también los mensajes que llegan a nuestra cuenta en x arroba el guión bajo noticiero ya venimos investigadores de la Universidad de Washington presentaron los German Airing unos arcillos que pueden medir los niveles de estrés vigilar la alimentación o la actividad física de los usuarios el diseño del dispositivo está formado por un chip bluetooth dos sensores de temperatura una antena y una batería de gran autonomía que entra en modo subvención cuando es necesario su principal uso es conocer si el usuario tiene fiebre puesto que en este estado la temperatura de la oreja varía más que la del resto del cuerpo puede encontrarse más cerca de la cabeza el proceso de desarrollo de esta innovación no ha terminado en términos de tecnología y estética debido a que sus creadores buscan más alternativas para que el dispositivo pueda encontrar otras formas de monitorear la salud de las personas entre ellas conocer el proceso de ovulación de las mujeres renni escalona televen en colombia iniciamos la revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras tenemos la portada del universal titular para la mañana de hoy 10 barrios sin parrillero la alcaldía retomó mediante el decreto número 0384 de 2024 la prohibición del parrillero hombre en motos para varios barrios de cartagena veamos ahora que trae la portada digital del vocero circula en Puerto Rico ellos tienen una gran fotografía que ocupa casi toda esta primera plana la titulan SOS por muertes en las playas el ahogamiento de tres personas y la desaparición de una entre el miércoles y el domingo mueve a expertos aclamar por más salvavidas y esfuerzos de orientación a bañistas vamos ahora a revisar la portada de diario libre este periódico circula en república dominicana el titular principal informa Caricón acuerda crear un consejo presidencial de transición en Haití se formará un grupo de siete personas para dicho fin parece poco probable que Henry pueda regresar a su país hablan de el presidente de esa nación república dominicana considera crucial la misión de paz para devolver el orden en Haití revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas seis horas Venezuela amanece con escasa nubosidad se espera presencia de mantos nubosos en áreas de Bolívar Amazonas Lara Falcón y Zulia también se prevé temperaturas máximas de 38 grados centígrados en Monagas Anzuategui Zulia y llanos occidentales y centrales esto en medio de la ola de calor que según el pronóstico se extenderá hasta el segundo trimestre del año así que tome sus previsiones los teques estarán parcialmente nublado temperatura mínima 19 grados centígrados y máxima 28 San Carlos totalmente soleado temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 38 Maturín parcialmente nublado temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 36 recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be vamos ahora con Ricardo Salmerón comenzamos con un mensaje que nos envía el señor Felipe Romero él hace un llamado a las autoridades para que por favor culminen el asfaltado de las calles en la terraza B de Vicente Emilio Sojo en Guarenas también nos escribe José González desde Cuba señala que más de 5 mil familias tienen 20 días sin agua no tienen ni para cocinar atención con esto porque Carlos Navarro hace el siguiente servicio público un adulto mayor con enfermedad pulmonar crónica necesita un concentrador de oxígeno acá en la ciudad de Caracas cualquier información comunicarse al 0414 312 5694 Daniel Díaz nos desea un feliz martes por acá está de cumpleaños el señor Luis Alberto Oliveros y finalizamos con esas empanaditas que nos mandan desde Coro Estado Falcón bronceaditas doraditas esas empanaditas y provocativas por supuesto agradecemos todos esos mensajes que como siempre hacen llegar a nuestras redes sociales Carlos Fernández que vamos a tener en la próxima parte bueno vamos a sumar otros temas incluso algunas investigaciones realizadas por el equipo de periodistas del oficiero de Televen vamos a dar de apertura a este nuevo resumen con el tema de salud y bien importante fíjense en esto es acaso la salud pública realmente gratis en el país consultaremos a los pacientes de la capital para conocer la realidad de los centros hospitalarios de Caracas seguimos vamos con un tema de comunidad de los vecinos de la verida la facultad en los chaguaramos en la capital sufren por los constantes botes de agua debido al deterioro y obstrucción de los drenajes nuestro compañero Mauricio Cruz recorrió la zona y nos tiene los detalles vamos a un tema internacional Estados Unidos donó insumos por un valor de medio millón de dólares a Panamá para asistir a migrantes que llegan tras cruzar la selva del Darien en el espacio de la entrevista estaremos abordando el tema político electoral estaremos en conversación con el diputado José Gregorio Correa diputado parlamentario de la Asamblea Nacional por el Partido de Acción Democrática y cerramos siempre con la información del arte y el espectáculo Madonna podría ofrecer concierto gratis en Brasil atención con esto muy pendientes bueno es muy sencillo la invitación permanezcan allí ya vamos a regresar enseguida con ustedes una breve pausa y al retorno tendremos las informaciones los detalles y lo que se vaya sumando a la agenda informativa de hoy con Cruz Mila y Adrián Vargas buenos días buenos días Carlos feliz día también para ustedes en sus hogares gracias por recibirnos cada mañana bueno estamos felices a compartir con ustedes y venimos bueno con una jornada cargadísima de información no es así Adrián feliz día así es Cruz Mila muy buenos días para ti buenos días compañeros señores televidentes como siempre un placer acompañarles a esta hora de la mañana bueno 12 de marzo de 1806 el precursor de la independencia de Venezuela Francisco de Miranda ondeó por primera vez en Haití precisamente la bandera de Venezuela bueno muy bien luego de este dato histórico nosotros nos vamos a una pausa para revisar muchísima más información al regreso entre ellas vicepresidenta de la república Delfi Rodríguez respaldó la creación de nuevo modelo financiero internacional ya venimos continuamos con las informaciones el presidente de la república Nicolás Maduro respaldó la decisión del consejo nacional electoral de invitar a observadores internacionales para las elecciones presidenciales que vengan los veedores que quieran venir si siempre han venido eso sí respetando la soberanía de Venezuela la constitución de Venezuela dentro del respeto de la constitución y la soberanía bienvenido el poder electoral tiene la autonomía suficiente para invitar a quien quiera invitar han anunciado que han invitado a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños a la unión africana a los brits al caricón al centro carte a una organización interamericana a observadores e inclusive la unión europea durante su programa con maduro más el primer mandatario nacional aseguró que en los comicios previstos para el próximo 28 de julio destacará la libertad y la democracia el jefe de estado indicó que en los próximos días dará respuesta en relación a su postulación como candidato presidencial en la búsqueda de la reelección el partido socialista de Venezuela definió una metodología que llamábamos con Chávez metódica de abajo hacia arriba de acuerdo a los estatutos la constitución la metódica de abajo hacia arriba viene de la calle comunidad VCH parroquia municipio estado y luego el viernes el gran congreso con todos los delegados y delegadas y ahí tomará una decisión no puedo pronunciarme esperaré hasta el gran congreso el viernes para ver que respondo a la postulación esperen ustedes el próximo capítulo por este mismo canal El presidente Maduro destacó que fue postulado por más de 4 millones de militantes de la tolda roja a través de 300 mil asambleas llevadas a cabo por el partido oficialista en todo el territorio nacional y un nuevo tiempo hizo un llamado a todos los venezolanos a no caer en las campañas difamatorias que se puedan generar de cara a las elecciones presidenciales el vicepresidente de la tolda azul Luis Emilio Rondón aseguró que ciertas declaraciones de dirigentes de la oposición buscan favorecer al oficialismo agregó que su mirada está puesta en el proceso electoral por lo que instó a mantener la unidad asimismo reiteró su respaldo a la candidatura de la dirigente de 20 Venezuela María Corina Machado para los venideros comicios El primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello indicó que la tolda roja debe garantizar el triunfo en las elecciones presidenciales señalando que para ello es fundamental coordinar el trabajo de todos los dirigentes El estado azul ya saben ustedes que tiene hasta el 12% un poco más del REC nacional 2.581.000 votantes cualquier cosa pequeña 2.581.000 eso va a crecer ahorita con el nuevo registro pero es un estado de dimensiones extraordinarias la capital San Francisco y Maracaibo unido a la votación de San Francisco y Maracaibo es mayor que 16 estados del país Durante una reunión de trabajo en el estado Zulia con más de 180 dirigentes del partido Diosdado Cabello aseguró que las estructuras de base son fundamentales para obtener la victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio El representante nacional del partido Arepa Digital Daniel Ceballos anunció que no registrará su candidatura presidencial ante el CNE hasta que no se defina la inscripción de María Corina Machado Para Daniel Ceballos es momento de tener gestos de entendimiento pero aclara que cumplido el lapso inscribirá su nombre aunque buscaría trabajar con Machado De no inscribirse de no inscribirse no es que debe quedar por fuera de este proceso no aquí nadie sobra aquí todos hacen falta aquí hay que articular con ella si no lograse la inscripción para que forme parte de la consolidación de un gran bloque unitario en estas nuevas condiciones en estas nuevas realidades A pesar de esta coyuntura Daniel Ceballos asegura que es importante que se respete el acuerdo de Barbados y se mantenga la mesa de negociación para solventar la crisis política del país Mardo Leiprin Televen Por su parte el secretario general nacional de COPE Juan Carlos Alvarado anunció las próximas acciones del partido para que los ciudadanos que no están inscritos se inscriban en el registro electoral y los que sí están inscritos actualicen sus datos de cara a las elecciones de julio Hemos dado ya instrucciones a toda nuestra dirigencia a partir del 18 de marzo hasta el 16 de abril de trabajo y de comisiones permanentes a trabajar y ayudar a la movilización de todo ciudadano que quiera actualizar sus datos en materia de lo que debe ser el registro electoral permanente y a todos aquellos jóvenes que aún no se han podido inscribir ante el registro electoral permanente alvarado respaldó la convocatoria por parte del consejo nacional electoral a la observación internacional por otro lado aseguró que las sanciones impuestas al país han sido unidas y usadas por políticos venezolanos como instrumento de chantaje y de sus intereses personales estamos hablando de aquellos que hoy encabezados por una señora llamada Dinora Figuera hace uso y abuso de los activos de la nación para beneficiarse ellos como organizaciones políticas pero además los ves recorriendo el país y los ves declarando en los medios de comunicación y los ven promoviendo campañas y si no los complacen dentro de unas dos semanas se acordarán de mí serán los que tendrán comandos de campañas montados llamando a las abstención porque piensan que ese será un mecanismo de cambio para nuestra Venezuela El secretario general nacional de COPE Juan Carlos Alvarado instó a todos los sectores de la oposición a la búsqueda de la unificación Amigos es momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Demisión Al regreso un hombre fue abatido en el Sado Carabobo en un intercambio de disparos con funcionarios del 6 CPC Volvemos en minutos con esto y más La vicepresidenta de la República Delsi Rodríguez respaldó la creación de un nuevo modelo financiero internacional durante un seminario realizado en Bolivia Y si nosotros queremos pensar en una nueva arquitectura financiera tenemos que comerciar en nuestras monedas tenemos que compensar en nuestras monedas tenemos que ahorrar en nuestras monedas tenemos que financiarnos en nuestras monedas nacionales y locales Creo que ahí ha abierto paso de manera importante los BRICS y ahora los BRICS Plus pero sin embargo queda mucho por hacer Rodríguez además reiteró su rechazo a las sanciones internacionales impuestas contra Venezuela y otros países principalmente a aquellos productores de petróleo y de energía Hoy en el mundo hay más de 26 mil medidas coercitivas unilaterales y de esas 26 mil medidas coercitivas unilaterales Venezuela tiene 930 pero en 10 países están concentrados el 96% de estas medidas coercitivas unilaterales Eso ha llevado que en el año 2023 se realizaron más de 14 eventos a nivel mundial sobre la desdolarización La vicepresidenta de la república aseguró que Venezuela está capacitada para seguir creciendo económicamente con o sin los bloqueos por parte del gobierno de Estados Unidos Según pacientes consultados por el noticiero la salud pública no es del todo gratis en nuestro país La falta de insumos en algunos hospitales y centros asistenciales obliga a que los pacientes se van a comprar medicinas y llevarlas y material médico quirúrgico para que puedan ser atendidos ¿Le contaban con los recursos? No Todo me lo pidieron ¿Qué le pidieron por ejemplo? Todo los guantes todo lo que necesitaban para que le apareara todo me lo pidieron todo porque si no la atendía ellos gastaron lo que necesitaron de allá y me lo están pidiendo que lo tengo que cancelar porque ellos lo prestaron no me lo regalaron Mi mamá estuvo aquí hace como una semana y la mayoría lo piden bueno le transfundieron sangre y pidieron el aparato para transfundirle sangre le piden la hematología todo por fuera todos los examen por fuera El tener que costear los insumos puede representar una importante carga económica pues el kit operatorio puede costar lo mismo que un ingreso mínimo mensual es decir 100 dólares Los guantes salen en 6.5 estériles salen en 2 dólares y medio 7 dólares el par jeringa salen en 20 bolívares cada una solución salina salen en 5 dólares agua oxigenada en 3 dólares betadine en 6 dólares gasa estériles 2 por 1 dólar 4 dólares cada sutura los monos quirúrgicos de cirujano valen 10 a 15 dólares tapabocas 2 por 1 dólar yelco a 2 dólares ¿Total cuánto sería el presupuesto? Como 100 dólares de 100 a 150 dólares El bajo poder adquisitivo del venezolano dificulta el acceso al sistema de salud privado quienes cuentan con seguro afirman sentirse privilegiados Fuimos a ver la clínica y llevar los papeles y todo eso había una pareja que iba a pagarlo de sus ahorros pues entonces no me imagino el que no pueda tener ahorros o el que tenga que acudir a salud pública como es la situación ahora pues ¿Y de cuánto estamos hablando por ejemplo para un parto? Bueno con seguro en la clínica que escogí eran alrededor de 4 mil dólares Algunos galenos indicaron que la demanda quirúrgica en los centros privados ha mermado Esa población se va a dirigir a los hospitales esto lo que hace es sobrecargar los centros los centros públicos y por supuesto no tienen la capacidad de atender esa demanda extra y para la atención de estos pacientes lamentablemente hay que recurrir a solicitarles cierto tipo de material Desde los 3 mil dólares puede costar una cirugía en algún centro asistencial privado en Venezuela a los 10 mil dólares eso varía muchísimo en lo que es la parte de la clínica eliminar un lunar una pequeña sutura es variable pero puede estar entre los 100 o 300 dólares si su operación requiere de una prótesis esto incrementa el precio de la cirugía por ejemplo una prótesis de cadera la consigue desde los 300 dólares dependiendo de la calidad Daniel Álvarez Rojas Televen El intercambio comercial entre Venezuela y Estados Unidos alcanzó más de 6 mil millones de dólares durante el 2023 según un informe de la Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria El informe de Benoncham basado en estadísticas de la oficina del Censo de Estados Unidos establece que el país llegó por primera vez en cuatro años a un superávit de 1.094 millones de dólares El documento además señala que las exportaciones venezolanas hacia el territorio estadounidense en su mayoría petrolera se ubicaron en 3 mil 594 millones de dólares lo que representa un incremento de 770% en comparación al 2022 mientras que las importaciones provenientes de Estados Unidos alcanzaron 2 mil 499 millones siendo un incremento del 10,28% El puente internacional unión del municipio García de Evian el estado Táchira podría ser abierto esta semana pero solo para paso vehicular particular ya que la dirección de impuestos y aduanas nacionales de Colombia todavía no está preparada para el paso de carga pesada La DIAN es la institución que se encarga de las aduanas bueno por algunas razones técnicas que ellos tienen no han habilitado la DIAN para que se pueda generar el intercambio de productos dígase importación y exportación El alcalde del municipio García de Evian le solicitó al gobernador que al momento de abrir el puente Unión los colombianos puedan transitar solo con su cédula de identidad El puente Unión es el único paso de la frontera con Colombia que continúa cerrado sin el transporte de carga y particular en Táchira Fabiola Niño Televen Desde hace años los vecinos de la avenida La Facultad en Los Chaguaramos aquí en Caracas sufren por los constantes botes de agua debido al deterioro y obstrucción de los drenajes Denuncian que cada vez que llueve el problema reaparece o se intensifica Mauricio Cruz hizo un recorrido por el sector y nos trae los detalles Las calles todas pero particularmente esta se están hundiendo desde hace mucho tiempo consecuencia de la fractura de la tubería hace tres días hace tres días vinieron pero no a destapar el ducto que está colapsado vinieron fue a achicar las fosas donde se encuentran los transformadores que se están dañando consecuencia de las aguas blancas y servidas quienes residen en la zona no son los únicos perjudicados los comerciantes también los mismos alegan que su jornada se hace más tediosa debido a las consecuencias que origina este problema del olor no tanto lo percibo pero si puedes ver que cada vez que pasa un carro se meten las plagas estamos expuestos a adquirir una enfermedad un dengue y eso no es calidad nadie aspira a llegar a un hospital ahorita que no hay nada y aquel que no tiene para ir a clínica algo menos al alumbrado público del lugar también solicitan prestarle atención ya que denuncian contar con pocos reflectores que se yo de este tramo que yo puedo alcanzar verdad mi visión puede alcanzar de repente hay tres dos no hay más nada así que es esta que ves acá esa está oscura totalmente si me falta algo por ejemplo ay me quiero comer un pan ay son las siete las siete ya yo no puedo bajar por aquí se la pasa motorizado que te arrebatan teléfonos carteras en fin también solicitan contenedores de basura para la localidad ya que nos indican que a pesar que sí todos los días pasa el camión recolector de desechos por este punto pues los propios vecinos una vez se van vuelven a arrojar su basura lo que perjudica aún más su calidad de vida en este punto de la capital Mauricio Cruz Televen con motivo de conmemorarse el nacimiento del rapero venezolano Tyron José González fue celebrada una misa en las instalaciones del ministerio público el fiscal general de la república Taragulian Sapa aseguró que la memoria de Cán Cerbero fue limpiada en este aniversario yo diría de su nacimiento pero a la vez yo quisiera también calificarlo de resurrección porque Cán Cerbero ha resucitado sin lugar a dudas luego que se haya trabajado de manera tan profesional tan mística tan técnica tan lleno de fe y de cariño por saber lo que efectivamente había ocurrido ese 18 de enero fatídico del año 2015 El titular de la acción penal señaló que son siete los privados de libertad por la simulación del homicidio suicidio y cinco en fuga dos exfiscales y tres exfuncionarios del 6PC Los familiares de Cán Cerbero agradecieron las gestiones del ministerio público Fue una investigación muy clara muy detallista estuvieron el doctor siempre estuvo allí siempre estuvo pendiente siempre llamaba coordinando todo y estuvimos presentes en todo en todo lo que fue el proceso de exhumación en todos los procesos estuvimos allí presentes los familiares de tal Asimismo hicieron entrega de condecoraciones a aquellos funcionarios que participaron en el esclarecimiento del caso Daniel Álvarez Rojas Televen Y el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela Jesús Mendoza rechazó el lapso de tiempo establecido para que los jóvenes se inscriban en el registro electoral Nos parece insuficiente 38 días está estableciendo el poder electoral para que se cierre el registro electoral y de jornada especial son 28 Nos parece totalmente insuficiente pero a pesar de eso nos vamos a movilizar y vamos a observar todos los puntos del registro electoral La exigencia es clara que publiquen donde van a estar los puntos de la jornada especial del registro electoral que sean en puntos neutrales que no los pongan en sitios que apoyen o que se dé a una inclinación política y que se cumpla con la ley de procesos electorales que estos puntos sean publicados en sitios visibles medios de comunicación impresos medios de comunicación audiovisuales en sitios visibles y vamos a movilizar a que la gente se inscriba Mendoza señaló que después del 16 de abril el movimiento estudiantil de la UCBE creará un comando encargado de movilizar a todos los estudiantes para que voten el próximo 28 de julio Los vecinos de la calle Palermo en el sector Los Olivos de Puerto Ordaz en el estado de Bolívar denuncian que llevan más de 15 días sin luz debido a la explosión de un transformador Se llamó a Corpo porque parece que fue un pajarito y hubo esa explosión Se llamó Ellos Vinieron cuando ellos vinieron Se fueron y notamos que hubo una fase que quedó sin funcionar Lo volvimos a llamar Ellos volvieron a venir La segunda vez que ellos vinieron no tenían ni siquiera para medir la capacidad de la luz Una vecina se lo prestó Entonces ellos dijeron que tenían que venir con una cesta pero que ellos no lo tenían en ese momento Bueno soy una señora de 88 años ya para los 89 y me afecta demasiado me da mareo me duele mucho la cabeza se me sube la tensión y bueno tengo todos esos problemas aparte de que me duele el cuerpo por el calor y todo Nuestra cocina es de luz 220 tenemos que salir tenemos que salir a cocinar en casa de una vecina que si tiene luz en otra manzana y traer los alimentos para acá mientras traemos los alimentos esos alimentos se han enfriado bueno muchas cosas y la doñita tiene que tener sus alimentos a la hora porque es una señora que consume las medicinas contactamos al equipo de trabajadores de la corporación eléctrica nacional que hace algunos días estuvo aquí realizando la inspección del transformador dañado y aunque prefirieron no ser identificados en cámara aseguran que en pocos días estarán dando respuestas a esta problemática desde el estado Bolívar Andrea Calma Televen El hospital Chiquinquirá de Maracaibo permaneció sin electricidad por más de 12 horas y los bomberos armaron un plan de contingencia para el traslado de los pacientes A las 4 de la mañana quedaron sin electricidad en el llamado hospitalito ubicado justo al lado de la basílica de la Virgen de Chiquinquirá De inmediato los bomberos de Maracaibo se activaron en un plan de traslado de pacientes movieron a 4 de ellos a dos centros asistenciales cercanos mientras Corpolex solventaba la falla en la red de energía afortunadamente no se registraron novedades de relevancia y la movilización de los pacientes se hizo sin inconvenientes pero hasta ahora no se explicaron las razones por las cuales no se activó la planta de emergencia en el centro de salud la electricidad se restituyó aproximadamente a las 6 de la tarde y todo regresó a la normalidad en el hospital Chiquinquirá desde el estado Zulia Lenín Daniel y Televen en el estado Huarico se lanzó la gran misión Viva Venezuela con el censo de los cultores actividad que se llevará a cabo durante 7 fines de semana consecutivos los 8 vértices de esta misión se ejecutarán previo conocimiento de quienes promuevan la cultura en las regiones del país por ello la inscripción y recolección de datos de las tradiciones que fomentan y difunden para su vinculación la gran misión viva Venezuela mi parte querida se ha iniciado con muy buena motivación con muy buena alegría en las 5 principales plazas bolívares de estos 5 municipios priorizados San Juan de los Morros Rocio Calabozo Miranda Valle de la Paz Infante Saraza en Pedro Saraza y aquí en Altagracia municipio de Monaga donde este municipio es uno de los más ricos en manifestaciones afrodescendientes del estado Huárico raíces hay que defenderla es algo que uno no lleva en la sangre como cuando tú escuchas el tambor nuestro tambor tenemos una zona que es de muchos tambores diversidad de tambores entre las metas de este programa social está el reforzar la cultura popular y tradicional desde cada localidad para la permanencia de la identidad nacional desde el estado Huárico Jan Mirko Laverardino Televen un hombre fue condenado a 18 años de prisión por asesinar a su pareja el pasado 18 de junio de 2017 en el barrio La Romana del municipio Araure Estado Portuguesa según el ministerio público el sujeto agredió físicamente a la mujer hasta causarle la muerte una vez evaluadas las pruebas presentadas por el organismo el tribunal número uno de juicio de Acarigua dictó la referida condena contra el hombre quien se encuentra recluido en la sede de la policía regional de Turén un ciudadano que habría cooperado con la banda delincuencial Gamarra fue abatido en el estado Carabobo tras un intercambio de disparos con funcionarios del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas los agentes de la policía científica indicaron que el sujeto apodado Bigote era investigado por la muerte de un funcionario de la policía nacional del estado Aragua así como por los delitos de robo de vehículos y estafa a través de la plataforma digital Marketplace durante la intervención se incautó un arma de fuego y en San Juan de los Morros estado guarico un hombre de 62 años fue acusado de asesinar a su hijo luego de una disputa con su ex esposa el hecho ocurrió en el sector El Portal luego de que el sujeto incendiara un vehículo propiedad de la actual pareja de la mujer posteriormente el agresor se dirigió con su hijo de 20 años al hogar que compartían rociando de combustible el inmueble bajo amenaza de prender fuego en el lugar el joven al ver las acciones de su padre intentó frenarlo pero este tomó un arma de fuego y le disparó funcionarios del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas lograron detener al supuesto responsable de este homicidio además de incautar un rifle un arma blanca y una motocicleta desde el estado guarico Jean Mirko Laverardino Televen El alcalde del municipio Iribarren del estado Lara Luis Jonar Reyes informó que en lo que va de año su equipo de trabajo ha atendido a 6.000 235 solicitudes que llegaron a través de la aplicación móvil VenApp Este año ha sido distinto creo que hemos hecho ya cuatro actos del uno por diez en apenas poco más de dos meses y siete días y además de bueno todo el despliegue que venimos realizando cada vez que hacemos un acto de esto bueno se triplican las solicitudes porque la gente ve que efectivamente hay una respuesta a cada uno de los casos que se realizan a través de este mecanismo entonces es un reto un reto agradable diría yo un reto motivador para para atender En sus declaraciones el alcalde también detalló que en un corto plazo han ido dando respuesta a las solicitudes que les llegan con relación a la atención de servicios básicos así como obras en materia de infraestructura en el estado Lara Ramón Vélez Televen y el estado Aragua representó para el 2023 un 16% de participación en el crecimiento del sector farmacéutico con más de 217 millones de medicamentos producidos para este año el presidente de la industria Tito López proyecta un crecimiento de 6 a 8% estas empresas que están en el estado Aragua hay algunas empresas que tienen una participación entre 5 y 6% del mercado farmacéutico nacional estamos hablando de esos 217 millones 393 mil unidades que cerramos el año 2023 más o menos el precio promedio se mantiene igual 3.40 centavos de dólar uno de los más económicos de la región destacó que se necesita el apoyo de las políticas públicas adecuadas para poder lograr los objetivos planteados revisar todo lo que respecta a los excesivos pagos de tributo que eso se está revisando hay que revisar el IGTF aunque sea en Bolívares van a haber algunas empresas transnacionales que van a seguir entregando representaciones a empresas farmacéuticas de gran nombre en Venezuela el también vicepresidente de la confederación venezolana de industriales informó que se ha tenido que modificar algunas presentaciones de medicamentos para que el consumidor pueda adquirirlo el crecimiento lo que viene siendo el consumo de productos sobre todo sin prescripción facultativa ha estado en números positivos aquí en el Estado de Aragua que siempre ha sido un Estado muy pujante muy trabajador y un Estado industrial por excelencia López indicó que el sector en los últimos cuatro años ha venido recuperándose y que estarán de regreso marcas tradicionales también acotó que las exoneraciones de impuestos favorecen más a las importaciones que la producción nacional desde el Estado de Aragua Javier Alexander Flores Televen efectivos de la Guardia Nacional fueron incorporados al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos a fin de garantizar la protección del medio ambiente y de las reservas naturales de la ciudad de Caracas el comandante general de la Guardia Nacional Mayor General Helio Estrada Paredes indicó que los efectivos prestarán su apoyo en las labores de refrescamiento de la vegetación para prevenir incendios forestales Bueno cuando son las 7 con 21 minutos de la mañana hacemos una nueva pausa en el noticiero primera emisión Al regreso revisamos el panorama internacional ya venimos Iniciamos nuestro recorrido internacional en Haití donde el primer ministro Ariel Henry aceptó dimitir de su cargo así lo anunció el presidente actual de la comunidad del Caribe en una rueda de prensa tras una reunión en Jamaica sobre el país veamos el siguiente reportaje que nos preparó nuestra agencia aliada AFP Representantes de Estados Unidos y de los países del CARICOM se reunieron el lunes en Jamaica para discutir posibles soluciones a la crisis en el país caribeño El encuentro terminó con un acuerdo que establece la creación de un consejo presidencial de transición compuesto por siete miembros con voto y dos observadores sin voto Quedarán excluidos de ese grupo cualquier persona acusada o condenada en cualquier jurisdicción cualquier persona bajo sanción de la ONU o que pretenda presentarse a las próximas elecciones en Haití así como cualquier individuo que se oponga al despliegue de fuerzas de diversos países para ayudar a la policía haitiana Estados Unidos anunció el desembolso de más fondos en ayuda Dada esta necesidad cada vez más urgente hoy anunció que el Departamento de Defensa de Estados Unidos está duplicando su apoyo aprobado para la misión de 100 millones a 200 millones de dólares lo que constituye un apoyo total estadounidense de 300 millones de dólares a este esfuerzo también anunció una asistencia humanitaria adicional para la gente de Haití 33 millones de dólares para apoyar su salud y su seguridad alimentaria El primer ministro que debería haber abandonado el poder en febrero era muy cuestionado en su país donde las pandillas y parte de la población exigían su renuncia Estaba en Kenia para hablar de la misión internacional de seguridad cuando estalló la ola de violencia actual Desde entonces no había podido regresar a Haití por la inseguridad en el aeropuerto y viajó a Puerto Rico después de que la vecina República Dominicana le negara la entrada Las bandas llevan días atacando lugares estratégicos como el Palacio Presidencial las comisarías y las prisiones sin que la policía desbordada pueda detenerlas Estados Unidos y la Unión Europea evacuaron a su personal de Puerto Príncipe Más de dos toneladas de droga fueron confiscadas de tres embarcaciones que se encontraban en el Pacífico por las autoridades de Guatemala El ejército guatemalteco indicó que durante el procedimiento se pudo detener a 11 personas entre ellas seis mexicanos y dos ecuatorianos mientras que las tres restantes se desconoce su nacionalidad señaló que al ser interceptadas una de las embarcaciones se hundió La ministra de Seguridad de Argentina Patricia Bullrich envió al Congreso la ley antimafia para luchar contra el narcotráfico ante el incremento de la violencia asociada al crimen organizado en la ciudad de Rosario Bullrich indicó que solicitará a la justicia argentina el uso de la ley antiterrorista insistió en la necesidad de llevar a cabo un fuerte trabajo contra el blanqueo de activos Cuba registró este lunes numerosos apagones debido a un déficit de generación de energía ya que varias de sus termoeléctricas están en reparación o mantenimiento La empresa estatal aseguró que algunos estados del país han presentado hasta 15 horas sin electricidad Este hecho ha generado protestas en la isla Estados Unidos donó insumos por un valor de medio millón de dólares a Panamá para asistir a los migrantes que llegan tras cruzar la selva del Darién La embajada norteamericana en el país entregó al servicio de migración y a la policía fronteriza sábanas mosquiteros por equivalente a 500 mil dólares y continuamos en Estados Unidos y es que el gobierno prohibió la entrada a ejecutivos de compañías de vuelos charter por presuntamente facilitar la migración irregular a la nación norteamericana desde Nicaragua la información la dio a conocer el departamento de estado quien no ofreció detalles sobre la cantidad ni los nombres de las aerolíneas afectadas Francia registró ataques informáticos en varios ministerios el gobierno galo calificó la intensidad de estos ataques como inédita al tiempo que afirmó que el impacto de la mayoría se ha reducido y se ha restablecido el acceso a sus sitios web hasta el momento no han ofrecido información sobre el origen de estos ataques la vinotinta femenina sub 20 conoció a sus rivales para la fase de grupos del campeonato sudamericano que se realizará en ecuador entre el próximo 11 de abril al 5 de mayo el combinado nacional que estará en el grupo B se enfrentará a Bolivia Brasil Chile y Colombia en la primera fase en dicho evento deportivo las criollas participarán por uno de los cuatro cupos disponibles para la copa mundial femenina sub 20 que se efectuará en Colombia del 31 de agosto al 22 de septiembre de este año vamos a los tabloncillos el zuliano Pedro Churio estará ahora con Guayqueríes de Margarita la escolta fue traspasado a la tribu insular tras una temporada con Panteras de Miranda esta acción se contempla en un cambio de dos por dos donde también se cuenta Tulio Cobos que pasa a ser parte de los margariteños mientras que el conjunto mirandino recibió a Wendy Graterol y a Alejandro Bernal y el francés Rudy Gover deberá pagar una multa de 100 mil dólares tras criticar a un árbitro durante el encuentro entre los Cavaliers y los Timberwolves el pasado 8 de marzo la NBA fue quien sancionó al jugador ya que según el vicepresidente ejecutivo de la organización este había realizado gestos ofensivos contra los árbitros en varias ocasiones por su parte Gover se pronunció ante lo ocurrido y reconoció que había cometido un error por lo que aceptó la multa pasamos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero primera emisión en la próxima parte Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a José Gregorio Correa diputado a la Asamblea Nacional bien vamos a conversar con José Gregorio Correa diputado de la Asamblea Nacional por el partido Acción Democrática y creo que el tema político electoral nos va a ocupar buena parte de este recorrido José Gregorio porque bueno hay una serie de elementos que surgen a diario verdad y elementos controversiales elementos que están alrededor de la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral hay unas elecciones formalmente el domingo 28 de julio elecciones presidenciales bueno y los partidos están inmersos dentro de esa dinámica así que bueno bienvenido y entremos en detalles ustedes tienen una alternativa ustedes han propuesto un nombre Luis Eduardo Martínez es posible que se sumen otros partidos políticos en fin en una situación que se está discutiendo la otra oposición también está en una disyuntiva está en un dilema sobre qué candidato se ha ratificado este fin de semana por cierto que María Corina Machado quien surge como candidato de las primarias no está habilitada para ejercer cargos públicos entonces claramente el CNE define y me imagino que la otra oposición que no son ustedes tendrá que decidir lo suyo pero en cuanto al candidato Luis Eduardo Martínez y la posibilidad de subir alrededor de su figura el comienzo de tu entrevista la presentación me da dolor y me da tristeza la otra oposición o sea 25 años no han bastado para entender que divididos no podemos que esto no es un tema de puros y de purificadores de que sin mí se acaba el mundo que si no soy yo se va a acabar el mundo señores cualquiera puede ser yo quiero que sea Luis Eduardo Martínez creo que la primera opción es Luis Eduardo Martínez creo que va a ser presidente creo que si aquí se supera el 20% de la extensión de la vez pasada esa que llamaron a la extensión que dijeron no votes aquí no se vota hasta que Maduro se vaya gracias a Dios que esos que decían aquí no se vota hasta que Maduro se vaya hoy son los más frenéticos en votar pero en votar dividido un gobierno que no tiene votos Carlos necesita la extensión necesita que solo vote su poquito de gente su voto duro que vote eso no lo han podido entender en la oposición no lo hemos podido entender vergüenza tenemos que tener con el televidente tenemos que tener vergüenza con el camarógrafo con todos que la alternativa que somos quienes estamos molestos con el gobierno y que la salida es electoral no nos hayamos puesto de acuerdo conversaba yo con alguien temprano se entiende un sector del gobierno de la oposición con el gobierno y otro de noche escondido señores no nos podemos entender en nosotros entender que tenemos que derrotar a Maduro por la vía constitucional por la vía electoral sea Luis Eduardo Martínez Dios mediante sea quien sea pero que nos pongamos de acuerdo que nos sentamos ahora va a venir un proceso de inscripción si del 21 al 25 de marzo de estafa unos que pondrán una tapa la mal llamada tapa ponemos a uno para después cambiarlo para ver si después del otro o alguien dice si yo no soy puedo suceder y con mi dedo así tipo la reina Isabel dejando a Carlos III este eso ocurrió solo con la reina Isabel ahora fíjate por ejemplo creo que el caso de ustedes que están alrededor de una figura genérica llamada alianza democrática donde suma COPEI el COPEI que tiene siglas y tarjeta y tarjeta ustedes que tienen tarjeta y las siglas por supuesto en este caso y además están otros la posibilidad de ustedes de entenderse es más cercana que la posibilidad de la otra oposición es muy cercana porque nosotros al fin y al cabo entendimos que la vía es la electoral cuando nosotros nos decidimos postular en el año 2020 nos criminalizaron nos dijeron que eso era apoyar a Maduro que eso era sostener y resulta que seis meses después hubo la elección de gobernadores y los mismos que nos habían criminalizado por haber votado salieron a votar yo creo que aquí tenemos que aprender del ejemplo de Garrido en Barinas de Galíndez en Cogeres salir a votar y no pisar el peine del gobierno con las inhabilitaciones no es usted pues que sea otro pero alguien que pueda derrotar a Maduro señores le vamos a dar entonces 31 años más al gobierno si usted no vota le está dando 31 años más o sea seis años más para que sea 31 al gobierno no yo creo que aquí tenemos que salir a votar todos yo quiero que usted vote por Luis Eduardo Martínez pero si usted quiere votar por otro vote pero salga a votar porque la estafa de la extensión al único que ayuda es al gobierno fíjate José Gregorio a la otra oposición la que se agrupa alrededor de la plataforma militaria le quedan pocos días para tomar decisiones en ese sentido o inscribe un candidato unitario que tienen que escoger o a la carrera o bueno si lo que tú dices la tapa las tapas como si fuera una licitación dos o tres candidatos para luego tratar de entenderse dentro del lapso o plazo que da el Consejo Nacional Electoral para las sustituciones es difícil eso bien complicado como lo ves tú desde el otro desde la otra oposición se arregla con diálogo se arregla con voz se arregla sentándonos a hablar así como estamos hablando tú y yo lo único que tenemos los seres humanos de ventaja sobre el resto de los animales es la voz la palabra entendernos como no nos podemos entender en torno a alguien para poder derrotar a Nicolás Maduro gente que te pueda decir pues si no soy yo que es nadie si no soy yo es la extensión la extensión es lo único que ayuda al gobierno un gobierno que no tiene votos necesita estas características que no votes pero después que si votas votas dividido y si votas dividido que escojas a alguien que emocione a la gente que no puede hacer no tiene que ser el ejemplo de Varinas Varinas pasamos por tres al cabala no pudo ser superlano la esposa no pudo no pudo ser Luis César Reyes no pudo hasta que caímos no caímos en la estafa de que ah bueno si no es superlano no se vota abstención no la primera vez ganamos por 114 votos y la segunda cuando se repitió las elecciones por 50 mil 50 mil votos porque la gente salió a votar porque lo único que nosotros tenemos divididos o no divididos es una molestia colectiva con el gobierno porque hay que salir por la vía constitucional por la vía electoral sin engaño y sin entafa de bloqueos sanciones invasiones que eso no condujo a nada y lo único que hizo fue hacer más fuerte al gobierno bueno vamos a una pausa José Gregorio vamos a regresar enseguida vamos a conversarlo con José Gregorio Correa diputado de la asambleada nacional seguimos compartiendo con José Gregorio Correa diputado de la asamblea nacional bueno hiciste un perfil un análisis de acuerdo a tu óptica de lo que está en un lado y otra hora pareciera que la decisión final sobre el candidato que vaya a escoger el otro sector es decir el que se agrupa alrededor de la plataforma estaría en manos de María Correa Machado en este caso que se convierte en la gran electora como evalúa su comunicación no es verdad la verdad que no hay gran elector el gran elector es ese ciudadano que está molesto el gran elector es ese ciudadano que no tiene el papel moneda en Venezuela que tiene sus problemas que nosotros en vez de estar hablando de cómo ofrecer una solución al país del tema económico el tema salarial el tema de los jubilados el tema de los pensionados estamos enfrascados los políticos a ver si nos ponemos de acuerdo para derrotar a Maduro eso nos tendrá que llevar tiempo salir de Maduro es una cosa que tenemos que hacer en el centro electoral tenemos que reencontrarnos en el centro electoral para poder darle respuesta al ciudadano en su pensión en su jubilación en que las personas ganan en Bolívar pero gastan en dólares que lo que le paga la empresa por la izquierda como se llama no forma parte de su salario que los bonos no forman parte de su salario que hay un tema médico asistencial que atender que tú tienes una vialidad acabada esos son los problemas que tenemos que hablar y nosotros los políticos hoy no nos hemos dedicado a ver si nos ponemos de acuerdo porque hay una gran electora la gran electora es esa madre casa que cada día le cuesta más trabajo tener que llevar sus alimentos a la casa ahora supongamos es simplemente un escenario no puede haber muchos que existe un consenso alrededor de una figura X ¿verdad? de tu boca a los oídos de Dios en la plataforma unitaria en principio porque para entenderse con ustedes los de la alianza es otro problema de por medio y entonces se le presenta esa candidatura de consenso a María Corina y si no acepta esa candidatura de consenso no lo sé por eso que te digo es que aquí no hay dioses a la única la reina Isabel fue la única que dejó a Carlos III aquí no hay sucesiones eso no existe aquí lo que hay es una ciudadanía molesta molesta con el gobierno molesta después de 25 años y que no puede ser que ese sector se entiende tan fácil con el gobierno pero tú vieras como son las noches de conversación entre ese sector que se da puro y purificador aquí no hay puro ni purificadores esta es una sociedad imperfecta donde todos hemos cometido errores de los cuales yo asumo hasta los no cometido por mí pero yo lo que quiero salir de Maduro es por la vía constitucional por la vía democrática por la vía electoral que no nos vuelvan a meter en el camino de la abstención que si con más bloqueo que si con más sanciones que si viene Tron en el portaaviones que está parado en Curazao que la Unión Europea nos va a bloquear que vienen más sanciones que las licencias señores porque alguien no puede ser candidato el sufrimiento tiene que ser para el ciudadano por cierto hablando de las sanciones José Gregorio el 18 de abril es una fecha que puede ser determinante y que puede ejercer dependiendo de la decisión de los Estados Unidos puede ser determinante o impactante en lo que será el desarrollo de lo corto que es la campaña electoral que cuánto pudiera lastimar va a lastimar muchísimo al ciudadano bueno eso siempre tiene un efecto trimestral dicen que no serán globales como las anteriores claro porque es que las sanciones tampoco son muy reales las sanciones son bueno es un plazo de seis meses así es y además que el que va a sufrir eso es la señora Rosa la señora Juana la del transporte colectivo la señora que trabaja en la panadería la señora que trabaja en la farmacia la señora que cose la que vende torta esa es la gran sancionada y que venezolanos pidan sanciones tiene que darle vergüenza pedir el mal para el país una cosa es la política y otra cosa son las necesidades del ciudadano los políticos los políticos de los cuales yo formo parte actuamos de espalda a esa situación en vez de esta entrevista porque tú me estuvieras preguntando mire Correa usted que piensa de que podría ser un gobierno Luis Eduardo Martínez estoy preocupado porque si la reina Isabel porque si Carlos III porque si Rosales porque si la plataforma que si Luis Eduardo que si Copey que sea de no señores tenemos que tener un plan y una alternativa para salir de este gobierno por la vía democrática conversaba con alguien con quien coincidí esta mañana muy temprano el peor momento del gobierno y la mejor oportunidad que tiene la oposición y la estamos perdiendo en discusiones estériles banales que si fulanito es más puro que si fulanito es no y que si no soy yo no es nadie aquí no hay gran elector el gran elector es el ciudadano que está molesto ahora el desencanto José Gregorio puede estimular la 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 aquí va a votar aquí no va a haber ascención tú crees estoy convencido tú crees que ese desencanto y ese agobio va a llevar pero será un voto disperso si no hay candidato unitario es probable que sea disperso pero haber mayor participación y con mayor participación hay muchísimos chances estos estados que te planteé en Cogedes Galínez no era el candidato único ahí había en el caso de Cogedes habían siete candidatos ganó fácilmente pero ganó fácilmente porque lo demás no contaba no contaba porque sencillamente eran candidatos de cartón y la gente se fue moviendo la sociedad se fue moviendo y eso que mira era un candidato de la alianza de la MUT y yo particularmente lo apoyé yo entendí que por encima de lo que yo creía donde yo estaba la opción era para poder derrotar al gobierno era Alberto Galínde y no me equivoqué porque creo que es el mejor gobernador que tiene que ha tenido Cogedes y que creo que en tiempo costará superarlo y en el caso de Varina no era solo él estaban otros candidatos que no quiero nombrar porque varios de ellos son amigos míos y la gente se fue moviendo sola sola de un sector de la alianza de la MUT de la manito de la no manito del codo del hombro de todos el tema por cierto de que lo mencionas está también en tarjeta de un candidato opositor del otro lado porque ustedes tienen su tarjeta así es esos son parte de los problemas pero no podemos seguir estafando al electorado diciéndole del 21 al 25 inscribo a alguien como una tapa como que si esto fuera una licitación de engaño y entonces después yo lo cambio si nos ponemos de acuerdo vergüenza nos tiene que dar si nosotros llegamos a hacer esa estafa que es una tapa y otra cosa el elector tiene que rechazarnos por eso porque eso es una estafa nosotros tenemos que tener una posibilidad de ir unidos con gente que desea lo mismo aunque piense distinto bueno y habrá oportunidad queda corto tiempo pero habrá oportunidad de conversar de nuevo estas cosas espero estar por aquí otra vez como no bueno muchas gracias por haber estado con nosotros pausa al regreso de arte y espectáculos en lo actual hola que tal amigos tengan todos muy buenos días mi nombre es Mandy Mesa y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento recuerden que para estar en contacto con nosotros solo deben interactuar a través de nuestras redes sociales arroba lo actual guión bajo tv y mi cuenta personal arroba Mandy Mesa damos inicio a las noticias de arte y espectáculo contándoles que Madonna podía ofrecer un concierto en Brasil las versiones de que la reina del pop ofrecerá un concierto gratuito el próximo 4 de mayo en Copacabana en la playa más famosa de Río de Janeiro así lo alertaron los admiradores de la cantante estadounidense pese a que la presentación no ha sido confirmada ni por sus representantes ni por las autoridades locales desde que un columnista del influyente diario O Globo aseguró que la intérprete de Vogue pondrá fin a su actual gira The Celebration Tour con un concierto gratuito en las arenas de Copacabana sus admiradores están ansiosos por garantizar un lugar aún sin confirmación del concierto los hoteles de Copacabana y localidades vecinas como Ipanema ante un aumento sorpresivo de la demanda elevaron significativamente las tarifas de sus habitaciones para la época del espectáculo Ahora les contamos que reprograman concierto de Luis Miguel en Argentina por alerta meteorológica el show del sol de México que se tenía pautado para la noche de este viernes 8 de marzo en Buenos Aires Argentina fue cancelado debido a fuertes tormentas que se registraron en la zona y la productora del evento indicó que la orden fue tomada por el gobierno de la ciudad a través de su cuenta de ex el espectáculo tuvo que ser reprogramado para este fin de semana donde Luis Miguel hizo gala de su talentosa voz para deleitar a todo el público asistente por casi dos horas recordemos que el intérprete del sencillo hasta que me olvides también canceló un show en Bolivia por amenaza de bloqueos en vías que impedirán que su equipo llegara a dicho país avanzamos con más noticias relacionadas a conciertos y es que Pablo Alborán cerró su gira en Puerto Rico en más informaciones sobre cantantes les contamos que Daddy Yankee reapareció en público como predicador tras retirarse de la música el reconocido intérprete de la gasolina se mostró en una iglesia en Puerto Rico donde ofreció por primera vez su testimonio de vida luego de que en diciembre del pasado año anunciara su conversión al cristianismo fue en la iglesia de los refugiados en su presencia en las piedras en el este de Puerto Rico donde Ayala apellido del cantante de 47 años de edad admitió ante la congregación que el orgullo que fue lo que los separó de Dios y en su carrera artística que sobrepasó las tres décadas por otro lado Ramón Ayala nombre de pila del artista agregó que los seres humanos tienen la humildad a través del Espíritu Santo y que dicha actitud es la raíz de toda justicia y así amigos actuales finalizamos las informaciones recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen por lo pronto continúen con mis compañeros bueno culminamos esta primera emisión de noticiero de Televen por el día de hoy vamos a dejarles nuestras cuentas en las diferentes redes sociales para que estén en contacto con nosotros como siempre iniciamos con x arroba el guión bajo noticiero para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país en instagram arroba el guión bajo noticiero Televen para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional las de nuestro canal también son importantes y se las recordamos arroba canal piso Televen en ex y Televen TV en instagram en youtube con todo sobre nuestra programación y no olviden visitar nuestra página web www.televen.com donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información así es y por supuesto descarguen nuestra aplicación Televen stream desde su dispositivo totalmente gratis para que disfruten de tu canal favorito desde cualquier lugar en el que te encuentres hasta mañana entonces a las 6.05 después del himno nacional sigan en sintonía de Televen en tu canal de Televen de Televen de Televen en tu canal de Televen Gracias.